¡Mueres de emoción! ¡Vas a Hawái conmigo! ¡Ah, sí! Bienvenidos a AeroSonic, la forma más rápida de viajar. ¿Abordando grupos 1 y 2? ¡Sonic! ¡Oye, esto es muy divertido! Perdón, ustedes del grupo 3. Espere su turno. ¿Alguien de los grupos 1 y 2? Deja que sea como que lo ideó. Bien, todos los demás por aquí. Gracias. ¿Y usted, señor? Sí. Detecto una camisa horrible. Ya está, ¿no? Muy bien, pueden irse. Disfruten su viaje. ¡Adiósito! Ok. Ven acá. Tom, estoy a punto de ser el erizo de la casa por primera vez. Ya estoy muy grandecito para estar dando abrazos. Ok, ¿qué tal un super puñito? ¿Super puñito? Sí, super puñito. Eso está mejor. ¡Los Wachowski! Ok, usen este para volver. Bueno, nos vamos. Pórtate bien. Sí. ¿Tienes nuestros números? Perdón, no escucho. Viajas por un portal interdimensional. Ya te extraño. ¿Estarás bien? ¡Diviértanse en la boda de Rachel! Ok, dentro de 48 horas volverán. Tenemos canales de tele, de streaming, la casa llena de comida y no hay supervisión. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Está cerca, solo necesito llegar a él sin ser visto Un típico transporte humano, ¡perfecto! Uh-oh, creo que es muy mal ¡Aloja! ¿Cómo estás, amigo? Eh, ya sabes, una noche tranquila en casa, relajándome con un buen libro ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Ah, llamé para avisar que llegamos Pero ahora cada palabra tuya me parece muy sospechosa ¿Qué? Tienes que relajarte, amigo Estás en el Four Seasons de Wahoo Pide un Mai Tai, pasa tiempo con tu esposa Asoleate alguna parte vergonzosa Este es su fin de semana ¿Sabes qué? Tienes razón Chocamos súper puñitos Y dime que lo que sea que hagas estará deshecho cuando lleguemos, ¿sí? ¡Exacto! No, como me ofende, profundamente se dejan de acusación Oye, ¿y qué tal el novio de Rachel? ¿Es tan guapo en persona como se ve en las fotos? Más guapo diría yo ¡Guau! Vas a ser el tercer lugar en Guapura en la familia Pero bueno, sigues en el bodio Ajá, ajá, ajá Bueno, voy a ir a presentarme con él No quiero problemas ¿Problemas? Tranquilo Aquí todo está de lo más normal Ajá, buenas noches ¡Hola! Justo venía a saludarte ¿Cómo te atreves a venir después de lo que le hiciste a mi prometida? ¿Cómo? ¿Qué hice? Destrozar su coche Amarrarla a una silla Debería romperte las piernas ¡No puede ser! ¡Qué cara pusiste! ¡Tommy, respira, amigo! ¡Respira! ¡Estoy jugando! ¡Ay, hombre! Solo fue una broma ¿Era broma? Sí Perdona, Rachel me pidió hacerlo En serio, fue su idea Loquilla Oye, no sé si lo sepas ¿Qué? Rachel no te quiere ni tantito Lo sé bien Sí En serio, Tom Resuelve eso ¡Hola! ¡Qué gusto saludarte! Gracias por venir, Tom Me encanta que estés aquí ¿En serio? Pues, también me da gusto verte ¡Felicidades! Se ven, vayan, los ven muy felices juntos ¡Qué tierno eres, Tomás Huacausti! ¿Arreglamos las cosas? Eso me encantaría ¿Sí? Sí Pues, ven acá ¡Cómo no! ¡Qué gusto! ¡Oh! Y si arruinas mi boda Juro que te voy a ahorcar